Ustedes saben lo que pienso sobre Sam Raimi, es un director que no es muy de mi agrado, y cuando anunciaron que él iba a dirigir esta película, pues... no me emocionaba para nada. Pero tras ver la película en preestreno y tras pensarlo durante todos estos días, he llegado a la conclusión de que es la mejor película de Sam Raimi. Y no lo digo por decir, si tomamos en cuenta toda su filmografía, esta película es mucho mejor que las 3 de Evil Dead, es mejor que la mierda de Darkman, es mejor que las 3 de Spider-Man, es mejor que Arrastrame al Infierno y que cualquier otra película del director. Aquí su humor de caricatura se reduce casi al mínimo. Son pocas las bromas que hay, aunque si hay alguna que otra que es terrible. Los efectos especiales son increíbles y apoyan la narrativa. En la primera película Doctor Strange ya daban un gran uso de los efectos especiales, pero aquí lo llevan unos pasos más allá. De hecho hay una escena en donde hay un combate musical. Está bastante lindo, bastante genial y me gustó mucho. Aparte de eso la película tiene muchos detalles de la serie B. Como un pequeño spoiler, hay un zombie en la película. Y cuando se levanta, es al puro estilo el regreso a los muertos vivientes. Asimismo, cuando tenemos a Wanda persiguiendo a los protagonistas, se ve como el Terminator. Ella se ve muy imponente e inclusive aterradora. Me gusta como se ve con esos ojos rojos brillantes y con la sangre por encima de la cabeza. Aunque en algunas tomas cambian el color de la sangre, pues por censura supongo. Al final de cuentas esto es Disney. La acción está bastante bien y aparte del típico espectáculo de Marvel, aquí hay violencia. No hay gore como tal, pero sí hay sangre y lo agradezco. Y además de eso, hay muertes explícitas. El punto débil de la película es su guión, como ya no se está acostumbrando Marvel. Tenemos las típicas coincidencias y como los personajes siempre se salvan al último momento. Y otro detalle que tengo que mencionar es que durante meses se hablaba de un personaje LGBT. Hubo una gran polémica con esto. Se censuró en varios países o directamente ni siquiera se mostró en esos países. Y al final de cuentas es una pareja de personajes que salen como un minuto en toda la película. Y el personaje de América que tiene una banderita LGBT muy pequeña en su ropa. Eso es todo. Tanto ruido, tanta mierda, para eso. Y el último detalle a mencionar que no es tanto de la película sino del marketing es que cada vez estoy odiando más los trailers de Marvel. Todo el tiempo nos mienten en ellos. Nos muestran escenas y personajes que nunca terminan saliendo. Esto es una forma de estafa y de ser unos hijos de puta con su público. Esta película Doctor Strange es muy divertida, épica. El soundtrack es maravilloso. En todos los sentidos creo que es el mejor soundtrack de todas las películas de Marvel. Los efectos especiales están bastante bien. La violencia está bastante bien y le da una personalidad única a esta película. Y hasta me atrevería a decir a que el aspecto de la bruja escarlata puede asustar a alguno que otro niño pequeño. Pero bueno. En lo personal me gusta un poco que se salgan de lo típico y que traten de ir un poquito más allá. Me gustaría que se arriesgaran un poco más pero vamos de a poco. Por lo que por favor, aquellas personas que quieran darle una oportunidad, véanla y díganme en los comentarios qué les pareció. Y recuerden, sin spoilers, por lo menos durante una o dos semanas. Ya luego pueden destripar la película como quieran. Sin nada más que mencionar, nos vemos la próxima y cuídense.